Buscando gestionar los recursos necesarios para el mantenimiento y remodelación del Templo de San Antonio, su párroco está liderando un bingo para este próximo domingo 30 de julio. Tradicionalmente todos los años se viene haciendo el bingo parroquial, lógicamente para cubrir algunos gastos como mantenimiento y las actividades propias de la pastoral. Lo tendremos en la cancha el 26 de julio, este domingo, Dios mediante, algunos ya conocen el valor de la boleta, es de 20 mil pesitos, pero el premio mayor son 2 millones de pesos en efectivo y habrá varios premios, varias agrupaciones que estarán también acompañándonos desde las 11 de la mañana. Entre las 11 y 1 y media estaremos con el almuerzo, entonces también habrá almuercito que es carne asadita y igualmente un delicioso sancocho. Y el primer bingo estaremos jugándolo entre 1 y 1 y media hasta las 8 y media de la noche cuando jugaremos el premio mayor ahí en la cancha 26 de julio. Las personas que quieran adquirir un cartón lo pueden hacer en el despacho parroquial, en la sacristía del templo y en los diferentes sectores del municipio. Gracias. 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 Gracias.